Yo cuando decía la frase la boutique del verde, por ejemplo, yo tenía una vez una verdulería que me auspichaba en una FM y yo como me auspichaba una verdulería, dije la boutique del verde, y después lo usaba todo el mundo la boutique del verde, muchas frases que han salido de mi verba, han mamado de mi verba muchos para hacer frases que quedaron en la historia de la rodofonía, no me gusta la imagen, de mi verba han mamado, han brevado, el néctar de mi sabiduría, que no se ahoje, El ojo, el ojo, el ojo, que no puedo leer, se me pegó, hola, Babi Crack, me llamo Luis de Florencio Varela, ¿qué te parece ver al hijo de, tengo lente de contacto, ver al hijo de Baca Narvaja, ex montanero, en lo de Mauro Viale, Bueno, Mauro Viale es como que te abrí los dedos de los pies y te dan el carnet de pileta, sí, tiene hongo, diciendo que lo de Macri es una dictadura, sí, justamente, pero lo de la ex-suegra no habla, obviamente, porque, pero son caras duras, no va a hablar de lo de Rucha como de los pies, el padre, ¿el chico bacanarajas el que salió con Florencia? El marido, el marido, no sé si sigue siendo el marido o era ex, ex marido, ex, qué gusto tiene el pibe, sí, Bueno, Fabi, felicitaciones por el programa, y otra solución a la venta masiva de motos, para cuidar un poco al cliente, también es hacer un examen exhaustivo, con respecto a lo que es la licencia de conducir, que nadie tiene idea de cómo se conduce una moto, y es muy reprobado en muchos lugares del mundo Es verdad, pero acá no Hola, buenos días, mi nombre es María, feliz cumpleaños, Bebo, dejás 84 y cumplís 85, Bebo, ya los hemos bien anotado Pará, 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 pará Son un hijo que sé, gente que la ha seguido toda la vida Todavía empieza con 7, todavía ¿Qué te decía? 7, 9 No sé, pero sí Perdón, perdón, lo googlean, se aparece Por eso, 79 A ver, vamos a sortear un asado para 4 personas ¿Cuántos cumple de verdad el bebo? Empieza con 7 Sí, Babi, ¿cómo te va? Héctor de Devoto, estoy totalmente de acuerdo En que se haya hecho cumplir la ley el otro día Con estos animales que hicieron una carga Ahí tiraron piedras, rompieron de todo No los tienen que dejar libres Hay que hacerles pagar Hay que buscar de qué agrupación son Son subversivos estos tipos Hola, Daddy, ¿cómo te va? Te mando un gran abrazo Dice, Babi, Checopar, googleás a Bebo Y te aparecen 10.000 cosas Babi, Checopar, Bebo, Granado, sacado Pelea con Babi Anahir ¡Qué le quiero es! Hay que ponerlo Bueno, ¿qué pasó, Che? Hola, Daddy, ¿cómo te va? Te mando un gran abrazo, Héctor de Devoto Le hacían preguntas a la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Si la policía que reprimió a estos salvajes Que rompieron todo Estaban identificados Si la policía era legal que actuara Es increíble Soy Babi Briegas Y hay gente que está preocupada para saber si la policía estaba autorizada Ay, Dios Es una de las razones por las cuales No actúa la gente O los policías cuando hay ladrones O tienen que detener a alguien Bueno Dale Babi, quisiera saber si leíste los comentarios que te mandamos Cuando apareció el video La verdad que fuimos mucho Estamos con vos Y pensamos como vos Saludo a Bebo Gracias a la mesa Bueno, es un video que yo mandé Se viralizó en Espartacus Sí, Babi Y aquí Polo Se estoy escuchando como siempre Pienso como vos Toda persona que está encapuchada y con palo conmigo no va Porque seguro que va a romper todo Y pienso que sigo apoyando el futuro El porvenir para mis nietos, para mis hijos Yo iba con mi amigo Norberto Espartacus Porque estaban dando unas clases de música del altiplano De flauta y charango Y vos que tocabas mejor La flauta La quena Es difícil Hay que saber como poner los dedos Nena, súbame la quena Este tema lo grabamos nosotros Norberto y Claudito No sé tocarla ¿No sabe tocar la quena? Dice, el on play se llama Con Norberto y con Claudito No se nos explica Pompito Hola, Babi Con respecto a lo que le hicieron al Cabildo Bueno, mira Nosotros tenemos la Fiscalía Del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires También tenemos los Centros de Mediación Que nos cuestan fortunas a los ciudadanos Estas personas pueden ser ciudadanos argentinos o no Pero transitan el suelo de nuestra tierra Ellos estropearon nuestro Cabildo Y que es un patrimonio de todos los argentinos Un patrimonio histórico Bueno Sí, ya hace Ocho veces ya lo pintaron Ocho veces lo pintaron El pueblo quiere saber de qué se trata Sí Me acuerdo cuando yo era chico Que el Cabildo era un emblema inmaculado Que Dios me libre y me guarde Pasaba abajo del Cabildo Con el guardapolvo blanco Le iba a saber Hacia fila para no tocar las paredes Y estos hijos de mil putas Roñosos Soretes Hay que ver cómo tiene el baño y la casa Bueno, ¿qué tenemos? Por favor, Silvina A ver, ¿qué tenemos? Yo tengo, yo tengo Necesitamos por lo menos 80 periodistas más Yo tengo, yo tengo 80 mínimo Feliz cumplevebo, amigo Te deseo toda la dicha que te mereces Un beso Dice, bueno, hola Nora nos llamó, ¿no? Dejás 84 y cumplís 85 No, nena, no Pará un poco Dije 70 Y además empieza con 7 Después Babi da un premio Y empieza con 7 Al que averigua Al que averigua Al que averigua cuántos 70 y cuántos ¿Qué te dijo Nora esta mañana? Nada, me quería saludar Muy bien Es una señora Hola, yo sé lo que te digo Hola, Bebo Feliz cumple Exacto Soy Nora No, no hacía falta que me dijera Ya me di cuenta que era Claro, obvio Ahora, lo terrible es esto Yo me imagino un cumpleaños Hola, Bebo Buen día Bebo Bebo Bebo, Bebo Bebo Y no reacciono No, no Dice Bebo, Bebo Uy, la gente dice Qué olor Pasa por abajo de la puerta A ver, llame Llamen a 9-11 Ya es tarde Ya es tarde A la cabeza Dejas 84 Y 85 85 Y está como nuevo Por favor Por favor Un poco de respeto Es una figura Basta, che Babi, no soy macrista No la estoy pasando bien Pero cada vez estoy más convencida Que en octubre Le voy a poner un voto Cambiemos No quiero ver a un país Con esta gente En el poder otra vez Carlas de Aedo Sí, pasa José Esta chica ¿No tendrá un problema? Sí, sí En la cabeza En la nariz Tiene un problema Soy José ¿Qué opina de Felipe Sol? Oh, sí Fue terrible Felipe Solá A Felipe Solá Le falta El Boruña Fue al programa de Mirta El sábado de la noche Yo lo vi todo Sí, yo lo vi Y yo no podía creer Porque digo Muchos de Julio López Entre ellos Pasaron en su gobierno Cuando él era gobernador De la provincia de Buenos Aires Y él daba cátedra En la mierda De cómo ¿Y qué le dijo a Mirta? Y Mirta lo escuchaba Pero lo mataron igual Al Conadamón Que es un genio Sí, claro Y estaba Ubinaski también Y lo refutaron bastante Le falta a Villadalmine Y ya tuvo todos los pases ¿Qué? Digo, escúchame Aparte se ve que el vinito La gente tuiteaba Porque el vinito se le había Creo que se le había subido Estaba todo colorado Sí Y él daba cátedra De cómo hacer todo Y le digo ¿Por qué no lo hizo en su gobierno eso? En todos los partidos Estuvo con Denarváez Estuvo con Massa Todo Todo Lo que pasa es que A fin de año Tiene el pase libre ¿No es cierto? Claro, claro Entonces decía ¿A dónde voy? Poneme 100 barrios ¿Quién me pone un buen contrato? El otro castillo Pero aparte daba bronca Decía ¿Pero por qué no lo hiciste en tu gobierno? Pero si estuviste al frente De las Fuerzas Armadas Si estuviste al frente No él quería contra Bullrich Pero vos sabés No, a Bullrich Todos la quieren voltear Dicen que es buena Escuchá cómo es La marcha que tenemos De Felipe Sola De campaña A ver Porque ahora la están buscando Porque tiene una nueva marcha A ver Felipe Yo lo quiero Felipe me cae bien Pero estuvo ya La verdad que Ya pasó Pasó Le faltaba sacar chispa Ahora Sí, no Terrible Ahora Tenemos la marcha De la campaña ¿No? Chicos Por favor ¿Qué es esto? Así no Yo no puedo seguir trabajando De esta forma Yo me levanto y me voy Este es un programa Tuvimos dos días Sábado y domingo Pensando todo esto Pie, pie, pie ¿Qué hacemos? Mandando whatsapp Mandando whatsapp Ensayando sin dormir Ensayando Organizando En qué momento Es terrible Bueno Y acá pelotudeando Pelotudeando están Bueno Y mirá el otro Marmota de Marcelo Tanquiote Hola Baby Se levantó del hospital Con la camiseta Soy Silvia Abajo tiene el pantalón Pijama El celeste Tanquiote Tráeme el chancho Se va a morir de viejo Si yo conozco Dicen que se jubiló Hace siete años No se puede comer más Fui al pueblo de él Y el padre Que es otro charlatán Igual que él Porque son charlatán Lo tiene catalogado Todo el pueblo De mentirosos A rojas En rojas Te voy a mandar un lechoncito Hoy el lechón Lo va a filmar Spielberg Es un dinosaurio Lechoncito Carador Soy Silvia de Caballito Igual yo no como lechón No, no Si yo convoco Una marcha Por un familiar desaparecido Lo haría sin ninguna Bandera política Ni agitadores ¿Por qué no lo hizo La familia de Maldonado? Bueno, no sé Que se hizo Chico, basta con Maldonado Que lo encuentren Y se acabó Yo veía que Milagro Salas Tenía 30 gendarmeres Cámaras custodia Y le pusieron alambre Y cercos Para mantener a la presa Qué gasto, ¿no? Yo no sé Pero le hubieran puesto Una tableta FUJI Y no se escapa Es una cucaracha Bavi Claro Bavi Cucatrap Una cucatrap Bavi equipo Los escucho todos los días Desde Montevideo Apoyo lo que decís Te cuento Que acá procesaron Con prisión A una madre Que le pegó A una maestra Y a la directora Está muy bien Por fin Un juez Con pelotas Deberían Hacer así En todos lados Para Ejemplizar Ejemplificar Al resto Besos Muy bien Hoy hay una marcha Por Anaí Todos estamos con Anaí Pobre criatura Lo que le han hecho Y con la otra chica Que nadie busca Nadie busca Claudia Claudia que está desaparecida Ya hace mucho tiempo Desde hace tres meses Más de tres meses Más Pero como No la enganchó A fin Ni a tiempo Porque si esta Claudia Hubiera tenido Una campera De la cámpora Estaba todo el mundo Haciendo marcha Por Claudia Pero como no se le No se la pudo identificar Con ninguna Este Ni con barrio de pie Ni con nada No le importa nada Si esta muerta Que se joda Si Hola Babi Soy Leo de Pado Me da vergüenza Que indigna Ver a Cristina En mi ciudad Haciendo Esa misa ridícula La mitad de Marlo Fue Y es Villa Y lo siguen votando No entiendo La cabeza de esta gente Y después encima Se mostró En un restaurante Toda eufórica Dice bueno Riendose Cristina Perdió la vergüenza Dice Lo vimos todos Por internet Con la última lluvia Se inundó todo Y el intendente Hace estas payasadas Y porque es un payaso El intendente El intendente Creo que entraba A juicio oral ya Por malversación de fondos 600 palos No se Son todos Ya cuando se junta Cristina con los intendentes Y todos Dejan el antifaz Colgado del perchero Son terribles Que clarito Explicas el modo De operar del peronismo Te felicito Y te agradezco Y ojalá la gente Sepa escucharte Y que estos HDP No vuelvan nunca más Chicos no digan peronismo Digan kirchnerismo El peronismo es otra cosa Cada vez que yo Escucho a Bárbaro Pienso que el peronismo Es otra cosa Completamente distinta Tenemos la canción De Alberto Castillo No la hemos encontrado Evidentemente La producción Inútil No Que se rasca el higo Que no están a la altura La producción no está a la altura De las figuras Que están trabajando En este momento En la radio Se creen que Son todos cuatro de copa Y no somos cuatro de copa Hay tres horas de figuras Que somos Seríamos nosotros Seríamos nosotros Obvio Yo así no puedo seguir Trabajando más Que venga Willy Que está perdiendo tiempo Paveando Que bajen acá Y que hagamos algo Por este programa No hay nada No hay llamado a la gente No hay llamado al aire Silvina Papeando Moviendo el culo Tirando cajas por el aire Y nosotros Rompiéndonos la cabeza Para tratar de lograr Cada hora del programa De esto Que la gente esté pegada Porque del otro lado Está María Isabel Sánchez Que hace un programa Bueno Turbulento Claro que sí Claro que sí Por supuesto Ahora va un poema Y el doctor Pito Cotorrieri Bueno ¿Qué tenemos? Babi La revolución comunista europea Secuestró y mató a mi abuelo Y a tres de mis tíos Busquémoslo Marcha a Plaza de Mayo No para que Arrojados en fosas comunes eslovenas En el 45 Y sus propiedades fueron confiscadas Bueno ya pasó No podemos decir eso No ya sé Es duro Pero 15 años 45 Escúchame Ya con los 70 Tengo los huevos Pero le mataron a los familiares Pero si seguimos así Vamos a tener a Mirka Legrán Pidiendo los lotes Terminémosla Babi soy Angie Me enteré que San Paoli Quería poner en el partido Con Uruguay Una pancarta Pidiendo la aparición De Maldonado San Paoli Que se dedica a dirigir Lo dijo en la conferencia de prensa Pero el chino Tapia No lo dejó Pero San Paoli Dedícate de que Estás haciendo unas cagadas Que no se tapan con un ponche Es verdad eso Lo había pedido en la conferencia de prensa Es un payaso Es una mierda Ni siquiera se puede pedir Por lo que es justo Es verdad San Paoli San Paoli es un payaso Es una decepción más para el pueblo San Paoli dedicata a la selección Que es una mierda la selección Como siempre tu editorial Clara y precisa Y en todo de acuerdo Vergonzoso lo que ocasionan estos Enmascarados delincuentes Así no se reclama Y pobre toda la gente del sur Que viven asustados por estos delincuentes Un abrazo Marta Hoy una marcha contra San Paoli Todos en Plaza de Mayo A las 5 de la tarde Las agrupaciones Quebracho Barrio de Pie Los surcidores de Bombachas Debe Todos Todos contra San Paoli Va a haber un único orador Que soy yo Ah muy bien Tengo 5 hijos Tengo 5 hijos Tengo 5 hijos Babi equipo Me da bronca lo que pasa De indignación Esto no puede seguir pasando La gente no puede dejar Que rompan todo Hay que meter los presos Y que paguen Viste que mucha gente Se anotó para reparar Pero eso para mi está mal Porque lo debería reparar El que lo rompió Esto es mierda Esto que dicen Estos hijos de puta Tienen que ir a limpiar Todo lo que asociaron Encima voy a tener que ir A limpiarle yo No es una mierda Ni siquiera se puede pedir Por lo que es justo Esto es guerra Cuando yo digo Esto es guerra Es declaración de guerra Abierta Que vayan a trabajar Uy eso no Estamos a palo Si se te nota igual Este pibe es re honesto Una vez encontró Un laburo y lo devolvió A la sedoma Estamos en un patrullero No sabemos No sabemos nada El no sabe nada Tiene tanta falta Un palopo encima No sabe nada Nos torturaron Pelo con pelo Pelo con pelo No, nada Para video macho Para video macho Para video macho Que esto está pasando Dice Vos ya lo habías anunciado Hace 3 o 4 meses atrás Habías dicho Que cada vez peor Iban a hacer las marchas Contra el gobierno Y hasta no encontrar Un muerto Ni van a parar Que Dios nos ayude E iluminas Ya lo vimos en los 70 Con Bebo Cuando él iba a poner bomba Dejás 84 y cumpliste 85 Te dije que empieza con 7 Terminala Ya me tenés podido Cuídele señora Bebo era montonero conmigo Si Una vez fue por una bomba Y le voló los testículos Ah no Podía contar No Soy Sergio de Catán Viste ayer el programa De 5 edificadas Cuando Yayo presentaba A Pichu Que hacía de un turco Que salió en Youtube Que bailaba con una tanga roja En Hilo Dental Y Pichu lo hizo igual Lo viste Me morí de risa Son unos capos Lo más grande que hay Es ese programa Los tipos Los mejores humoristas De la Argentina Son los de 5 edificadas Es el mejor programa Que tiene la televisión argentina Es muy loco En un país normal ¿Cómo se actuaría Con estos escandalosos Dice los vándalos Esto va camino Hacia la anarquía Cuando este gobierno Cuando este gobierno Se va a animar A ordenar esto ¿Vos te crees que Hay tipos que van a tirar bomba Me lo te va a romper todo Por ejemplo En un país desarrollado En un país desarrollado Yo pará Yo te cuento algo Pero no dura ni 10 minutos Este gobierno No lo subestimen Este gobierno Te deja hacer Háganlo Y sabés que haces Vos mirá que maravilla Ustedes rompieron Los ciudadanos Que van a laburar Agarran la manguera Y limpian ¿Vos sabés cuál es ese mensaje? Hay un país que limpia Lo que estos pelotudos rompen Esa argentina de la plaza La gente no la quiere más La cristina de la foto La gente no la quiere más Es el mensaje maravilloso ¿Qué están esperando ellos? Que vaya a Gendarmería Y reprima No Vos rompe y yo arreglo Anda Ya se te termina Ya se te termina Ya está Viste Te quedan dos meses Babi te felicito Por decir toda la verdad Y no como algunos hipócritas Yo viví la década del 70 En la facultad Y trabajando en Entel Y era tal cual lo describís Quieren hacer lo mismo Y están adoctrinados Por esa ladrona monstruosa Que tenemos que sacar Con el voto Para que no pueda volver Mari de Floresta Maravilloso lo que dijo Máximo Quina ¿Qué dijo? Mamá la leche Dejá de tirar fruta Mezclás todo Creás confusión al pedo Ángel de Quilmes Vos tenés estúpido La confusión en la cabeza Son de Quilmes En Quilmes le han chupado el cerebro Parece que bajaron los ovnis Buenas tardes chicos Soy Eduardo Díez de Tucumán Ahí lo tiene Aníbal Fernández en Quilmes No, en Quilmes está Martínez Molina ahora No, ahora Antes era así Una porquería Lo llevó el descenso al Club Quilmes Claro Dice Bueno Soy Eduardo Díez De Tucumán Te sigo siempre Y siempre diciendo lo mismo Que pensamos Y no tenemos un micrófono Para decirlo Igual que tener fe Fedrina No terminó la frase ¿Eh? Sería ¿Eh? Lo voy a decir una y mil veces Laura de Recife Chin chin para Bebo Besitos Muy bien Gracias Si alguna ¿Alguna le quiere hacer Un amafelati o algo? No No, eso no No, por un regalo Le hace mal al corazón Un regalito de fin de año De una vieja Se saca a la viento ¿Tenés seguro médico o algo? ¿Te hiciste algún análisis? Sí, tengo todo bien ¿Tenés la Nali? ¿Tenés la Nali? No, porque a ver si la haces ¿Tenés visión o no? No Puedo, puedo hacer cualquier cosa ¿Le haces una alegría? Se mueve No, ya que tiene una visión No, perdóname No, no me muero nada Y si querés probamos Perdón, perdón, perdón No me tories al aire Que después te comés los mocos Qué broma delicado Este año nos dan el Santa Clara Vamos por el Santa Clara Vamos por el Santa Clara No podemos perder No podemos perder el Santa Clara Cuando volvemos hacemos un programa en Italia Sí El canto El Moodle Puebla El Moodle Puebla El Moodle Puebla El Moodle Puebla El Moodle Puebla